Le vamos a contar la historia de Diego. Diego era un empresario que vivió las corridas hasta los 36 años, más o menos. Y en una crisis, de las tantas que tiene este país, hace más como cerca de 20 años, le regalan un caballo. Y se dio cuenta que... ¿Qué voy a hacer yo con un caballo? Se dio cuenta que tenía un talento, que tenía una capacidad, y que fue encontrando en esa relación un don, un oficio, y se transformó en Córdoba. ¿Viste el encantador de perro, Milán, César Milán, que éxito con los perros en Estados Unidos, en México? Bueno, él es algo similar acá en Córdoba con los caballos. Un caballo tiene un problema de conducta que no lo puede resolver ningún domador, lo llaman a Diego, y le dicen, vení a ver si podemos solucionar este problema que tengo, y el tipo lo soluciona. Se dedica a eso, cambió de vida, y por eso es el Gente con ganas de hoy. ¡Lo veamos! Diego, si te pregunto a qué te dedicas, ¿qué haces? ¿Qué me responde? Y te respondo que me dedico a la comunicación con los caballos. A la comunicación, ¿qué sería comunicarse con un caballo? Y sería entender, entrar en su mundo desde su lenguaje para podernos comunicar, dándole a él señales de calma, que es lo que ellos necesitan. O sea, siempre vamos a tratar de, cuando entramos a su espacio, leer las señales que ellos nos dan para que pueda existir la comunicación, porque si invadimos más de lo que ellos nos están dando las señales, generamos temor, entonces no generamos confianza. Diego guarda un oficio único. Es como el encantador de perros, pero con caballos. A él lo buscan cuando un caballo mantiene un comportamiento que nadie puede corregir. Nadie menos él. Pero esta nota podría hablar de caballos, pero en realidad habla más de nosotros, los humanos. Yo no sé cómo te llegás vos con los humanos, pero los humanos no nos llegamos tan bien como te llegás vos con los caballos. Bueno, porque hacemos cosas que no nos damos cuenta. Invadimos, entramos en el espacio del otro sin darnos cuenta. A veces no pedimos permiso. Creo que, por eso digo, la importancia de ser empático en una relación. Siempre vamos a tratar de estar en la otra vereda y ahí vamos a comenzar a comprender qué le puede estar pasando al otro. Y cuando estamos con un caballo, con una persona, ¿qué tenemos que estar? Tenemos que estar abiertos, tenemos que estar receptivos para que exista un diálogo. Si no hay un debate, estoy esperando con la otra persona que termine de hablar para yo refutar. No estoy abierto. Con un caballo tenemos que estar receptivos. Si mi padre me reta a mí y lo hace desde una frustración y se pone nervioso y su energía cambia completamente, no lo voy a estar entendiendo porque me voy a bloquear. O sea, el límite tiene que ser siempre en el momento justo y siempre inundados de amor. Pasó de ser un hombre de negocios a domador de caballos cuando ya tenía una vida hecha. Y cambió de vida cuando entendió que podía comunicarse con caballos intratables para el resto de los amansadores de caballos. Dice que habla caballo y que ese idioma esconde ciertas claves trasladables a nuestra comunicación. No me invadas. Me quiero sentir seguro. ¿Por qué? Porque es una cuestión de supervivencia. Entonces, los caballos, los perros, cualquier animal te va a dar señales cuando vos estás invadiendo el espacio que tienen de seguridad. Cuando vos lees eso, te comienzas a comunicar. Mientras vos estés pensando que te estás comunicando desde un lenguaje que no va, no hay una relación. Bien, papi, bien. Tranquilo, papi. Yo creo que uno tiene que amar lo que hace. De grande comencé con los caballos y me dediqué 100% a los caballos porque amo esto. Y han sido grandes maestros. Han sido... Me han enseñado a observarme, me han enseñado a aprender a poner límites. Porque siempre cuando estoy con ellos y no obtengo resultados, me observo. Es una oportunidad para crecer porque él me está diciendo, mira, ¿qué estás haciendo mal? Entonces yo lo miro de eso, abrazo el problema, digo, uy, qué bueno, tengo un problema con el caballo. Y eso me hace aprender y crecer.